Si tú eres el Cristo ¿Por qué no te salvas? ¿Por qué no te bajas de ahí de la cruz? ¿Por qué no te escapas? Si tú eres el Cristo ¿Por qué no te salvas? ¿Por qué no te bajas de ahí de la cruz? ¿Por qué no te escapas? Así se mofaban de él Y en vez de agua fue él Lo que en su sed me dieron Lavaron sus manos y su pie Y sus tropas también Repartieron entre ellos Si tú eres el Cristo ¿Por qué no te salvas? ¿Por qué no te bajas de ahí de la cruz? ¿Por qué no te escapas? Si tú eres el Cristo ¿Por qué no te salvas? ¿Por qué no te bajas de ahí de la cruz? ¿Por qué no te escapas? Perdónales Perdónales Yo te pido mi Dios Pues mis hermanos son No saben lo que hacen Jesús Desde la cruz Oró Por un pueblo que no Conoció al Mesías Si tú eres el Cristo ¿Por qué no te salvas? ¿Por qué no te bajas de ahí de la cruz? ¿Por qué no te escapas? Si tú eres el Cristo ¿Por qué no te salvas? ¿Por qué no te bajas de ahí de la cruz? ¿Por qué no te escapas? ¡Gracias! 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 Y a la hora sexta Cumbieron tinieblas Por sobre la tierra Hasta la novena Y al morir Jesús Se abrieron las piedras Se abrieron las plumas Y tembló la tierra Aleluya, Aleluya Dijo el centurión temblando de susto Verdaderamente este hombre era justo Este hombre es el Cristo, el Hijo de Dios Y el velo del templo se rasgó en dos Aleluya, Aleluya María Magdalena fue a ver el sepulcro Donde tres días antes él fue sepultado Y un ángel de Dios le dijo confiado Jesús no está aquí, ha resucitado Aleluya, Aleluya 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 Gracias.